Hoy estamos estrenando el primer episodio del Boxcast, del Boxglero, y tengo como invitado a Pedro Guevara, mi padrino. Pedrito, ¿cómo estás? Muy bien, carnal, muchas gracias por la invitación. No, ya tenemos ganas de platicar un poquito contigo de boxeo. Sabemos que cerraste el 2022 muy bien. Hay buenas noticias, Pedro. Se viene una pelea grande para ti, y estás enfocado en eso, ¿no? Por lo pronto, ¿no hay más detalles? Hasta ahorita, pues, vamos viento en popa esperando la fecha definitiva para poder enfrentar a Andrew Moloni. Por ahí anda queriéndose brincarse las trancas y desviarse del camino que tenemos para la pelea eliminatoria. Pero se va a topar con Pared, porque si quiere enfrentar al Gallo, tienen que enfrentarme primero a mí. Y, pues, de ganarme creo que le sería muy difícil, porque yo voy con todo. Sí, vi por ahí en las redes sociales que retó al Gallo Estrada, ¿no? Que se engalló, ¿no? Y le mandó un mensaje por ahí que aquí estaba él. Pero se le olvidó, ¿no? Que primero tiene que ganarle a Pedro Guevara, que es campeón mundial. Claro, claro. Y mira, lo digo, primero tiene que ganar a Pedro Guevara, pero pues no me va a ganar. Yo tengo en claro lo que quiero. Y sé por lo que he pasado. Sé que él no ha pasado las dificultades que he pasado. Y eso es lo que me motiva a mí para ir a una pelea y darle con todo, ¿no? Yo todo el año esperé pelear. Pero hasta septiembre tuve la oportunidad de pelear en Jiquipilco contra el Pumita Martínez de aquí de la Ciudad de México. Ganamos, gracias a Dios, para igual mantenernos en ese ranking. Pero cerrando el año fue ir a la convención del Consejo Mundial de Boxeo, pedir la oportunidad y me dieron esta luz verde, ¿no? La eliminatoria contra Andrew Moloni. Yo creo que eso sería lo positivo de este fin de año ya. Oye, aprovechando, hay un mensaje que le quieras mandar a Moloni en inglés. Decirle, díselo ahorita abiertamente. So, man, you have to beat me first, but that ain't gonna happen. I'm coming here, I'm right here for fight with you, but I'm gonna win you. I'm gonna beat you. Bueno, pues esperemos que todo salga bien, Pedro. Vamos a platicar un poco de boxeo, Pedro. El 2022 fue un año con muchas cosas, ¿no? Muchas sorpresas, mucha actividad. Mucha actividad. Se había anunciado la Gallo contra Chocolatito. Se vino abajo por problemas de salud del Gallo, por COVID. Buscaron ahí sustituto para el Gallo, para que pelearan el chocolate, ¿no? Se manteniera activo. Y en este caso creo que fue un mes para el Gallo. Un mes, fue faltando un mes. Y en ese caso de todos modos sí desquitó su preparación porque peleó contra... Contra Martínez, contra el Rey. Ah, el Rey Martínez. Que a propósito, hablando de eso, el Rey Martínez en un podcast mencionó que cuando a él le ofrecieron la pelea, yo no le creo honestamente porque ¿quién no va a conocer al chocolate? Dice, es con un güey que le dicen el chocolatito y pues vas a subir tú de categoría. O sea, no está en... no estamos exponiendo el cinturón, nada. Nada más ese güey ya lleva de preparación cuatro meses, pero pues no quiere perder la preparación. Con el que iba a pelear le dio COVID y pues quieren un peleador. La agarra así o no, ¿cuánto van a dar? Y ya dicen ese güey su precio, yo en mi precio pues yo le digo, yo soy campeón, yo quiero lo doble que ese güey. Y me dicen, sí, perfecto, ya te vamos a pagar lo doble que ese güey. Y le digo, va, entonces sí subo sin pesos. Cuando al Martínez le ofrecieron la pelea, le dijeron, vas a pelear contra él, contra el chocolate, pero él lo hizo ver como si fuera algo, como un nada, o sea, como un X. Que inclusive mencionó Pedro que le ofrecieron ganar más dinero que él. ¿Tú crees eso? ¿Que Martínez hubiera ganado más dinero que el chocolate? No, no, la verdad no. Y este, y te voy a decir, yo creo que se lo tomó muy a la ligera también esa pelea. Lo vi, lo vi en, desatendiendo la parte de concentración, no los entrenamientos, la parte de concentración. Pero no, no creo que le hayan ofrecido más, más dinero que el chocolate. Chocolate es el que ahorita sé. Claro, va. Que gracias a él le están pagando bien los pesos super moscas, por eso es que estamos haciendo fila para poder aspirar ese tipo de bolsas. Así es. Muy ambicioso, ¿no? Muy ambicioso el plan que tienes tú y que tienen otros. Somos varios en la fila, somos varios en la fila. Ya tengo yo desde el 2018 que subí a Super Mosca, y sinceramente pues ya estoy cansado, ya quiero la oportunidad, ya quiero el chance, por eso fui a pedirlo. Te afectó demasiado a ti el tema que pasamos de problemas con la salud, ¿no? Sí. A ti sí te pegó cabrón, güey. Yo creo que más a mí que a todos, porque yo fui a pelear a todos en un año y medio que yo estuve inactivo. Yo, véate, le comentaba unos con balón, está bien cabrón, güey, porque véate, todos los que están en la división de los super moscas, todavía dijéramos, Pedro está fuera de los 10 primeros, pero no, Pedro se mantenía entre los 5, 6, se volvía a meter entre los primeros 5, todos pelean menos Pedro, qué pedo, qué está pasando, ¿no? Sí, mira, por desgracia tú ya sabes la historia. Sí, yo lo sé. Podemos mencionarlo aquí, promociones del pueblo. Me congeló, me congeló, me hizo menos, pero mira, ya es otra historia, ya pasaron mucho tiempo de eso y ahorita estamos en un nuevo comienzo y hay que aprovecharlo. Bueno, más que nada, pues ojalá, yo estoy esperando con ansias, sé, la neta, esa pelea contra Moloni, porque ya ahí dices, ya estoy peleando contra la elite de los super moscas, se dice que va a ser en Estados Unidos, por ahí ya he recibido unas noticias de que puede ser en febrero o marzo y pues yo estaré listo para ese encuentro. Y no eres el único, creo que se chingaron a varios, bueno, pero vamos a dejar ese tema aparte. Oye, ¿sabes cuáles fueron una de las cosas que también me marcaron en el 2022? No precisamente pegó en lo boxístico, pero creo que fue una situación que a mí en lo personal se me hizo triste porque es una persona que todos conocemos, tú en lo personal lo conoces, lo que pasó con Julio César Chávez Dionios, ya venía cargando una serie de problemas con su papá, donde se venía como que anunciando esto, entre cada situación que pasaba, los videos que hacía, de que acusaba a su papá inclusive de que le quería destruir la vida y hubo un video inclusive que a mí me carcajé, porque al final te daba risa las cosas de Julio, pero en ese momento sentí que las cosas ya se le habían salido de control, porque empezó a decir que si se metían a su casa, él iba a defender quien se metiera, que los marinos los iba a agarrar balazos. Era una serie de cosas que sucedieron en torno al Junior, y sí, mira, yo desde que él inició su carrera, por el cariño que le tenemos a Julio César Chávez al señor, realmente yo le tengo un cariño enorme, y a Julio César Jr., siempre, siempre, siempre seguí su carrera y siempre, siempre metí las manos al fuego por él, le agarra uno cariño a una persona cuando lo ves que estás haciendo su historia personal, que él nació en cuna de oro, eso no lo dudamos, pero él hacía ya por el gusto, porque fue con lo que creció, fue lo que vio desde Morro, el Chávez Jr., y sinceramente, pues sí, es una situación triste verlo así, yo fui a dos peleas de él, he ido como a dos o tres peleas, lo he visto, una en 2011, peleó en el Estadio Dorados, ahí en Culiacán, llevaba a Freddy Roach como entrenador, después fui a Las Vegas a ver la pelea contra Maravilla Martínez, donde se me hace que es la mejor etapa de Julio César Jr., como boxeador, después de esa pelea con Martínez se viene abajo, y la verdad es que sí, sí fue muy triste, incluso en la pelea contra Canelo yo le iba ya a Chávez Jr., es muy noble muchacho, la neta, me cae muy bien, la neta, es muy noble, o sea, independientemente de todo lo que gira en su entorno, porque al final es una víctima de todas las cosas que vivió, o sea, con su padre, creo que él recibió el mayor putazo de todo esto, ¿no? Sí, el hijo mayor, al que siempre hacían las comparaciones con el papá, mira, ha de haber sido difícil la decisión del señor para volverlo a meter de nueva cuenta a un centro de habitación, pero sinceramente ojalá que sea para bien ya, porque queremos verlo bien al Junior, y más que nada que su jefe esté, este, se vea tranquilo el señor también. Oye, yo también concuerdo contigo que la mejor etapa de Julio fue con Freddy Roach, yo creo que de aquella pelea con Andy Lee, esa es un peleón, la verdad. Esa es una de las peleas favoritas mías, y una, la otra contra Peter Manfredo. Con Manfredo también. Se aventó tiros muy buenos el Junior, en la neta, de hecho la pelea esa contra Maravilla Martínez fue una pelea muy buena, el último round nos hizo vibrar a todos, pero pues volvemos a lo mismo, pues yo creo que ya estaba cansado el morro también. Pero ¿sabes una cosa? Yo creo que no estaban tan desatinadas esas comparaciones del papá con el hijo, te voy a decir por qué. A lo mejor mucha gente me va a decir loco, pero antes de que Julio se enrolara tan completo en los vicios, la verdad era un peleadorazo. Julio a lo mejor tenía indisciplinas, pero, pero le gustaba trabajar, y boxeaba bonito. Tuvo detalles antes de ser campeón del mundo, sus detallitos, tú sabes que la gente siempre le va a criticar, carnal, y pues él no iba a hacer las excepciones, pero en esa etapa de campeón del mundo fue el mejor Julio que yo he visto siempre. Yo también, y justo con Freddy Roach en la esquina. Pues ojalá que ya, dice su papá. Ojalá que levante vuelo. Sí, pues mira, independientemente yo creo que ya esté bien, ¿no? Porque creo que merece estar bien, ¿no? Ha dejado otros vicios. Eso. Ya si quiere regresar al boxeo o no, nunca ha necesitado dinero, ¿no? Que levante vuelo en general, carnal. Ándale, estoy yo pensando eso, ya si no es en el boxeo, ya no es, ya hizo su historia él. Pero es una buena persona. Así es. Es una buena persona, y tiene mucho, él tiene mucho imán con la gente, porque es una persona que no necesita planear cosas, es improvisado, tiene un ángel muy grande, Julio. Así es. Y justo yo le hice una entrevista unos días antes de que lo agarraran, cuando empezó a hacer un live de que lo habían agarrado ahí por el Soriana, y justo fue en Mazatlán ese video que grabaron en Plaza Galerías, que tú te acuerdas que es un live que iba con otro güey en el carro y empezaba a decir que se lo querían llevar y a ver unos policías municipales ahí, eso fue en Mazatlán, porque estaba ahí por galerías, y justo tres días después fue que lo encerró el papá. Sentí bien culero al chile. Sí, sí, sí. Sentí bien culero, pero como tú. Y tú que lo habías tenido unos días antes ahí en tu programa. Y que platicamos bien, y a gusto, y pues eso escuchaba alocado, ¿no? Por el tema, pero qué bueno, ahorita ya dice su papá que ya está encaminado, está... Ya está mejor, ¿eh? Ojalá que sí. Oye, campeón, hay muchos programas que van a estar rebatiendo que el mejor peleador del año, que la mejor pelea del año, que el prospecto, que el fenómeno... Al final del día solo dejamos a ellos porque ellos son los sabios, ¿no? Los que pueden dictaminar eso, ¿no? Y de los que saben, ellos saben... Sí, de lo que ellos quieren poner. Pero a mí me gustaría que Cantre nos comentáramos desde la sorpresa. Yo creo que... Tú dime, te doy la palabra para que tú me das cuál para ti fue la sorpresa del año. Hay varias, ¿eh? Y te voy a dar al final mi... Mi dedicto. La primera de ellas fue que Jesse Rodríguez se convirtió en campeón del mundo, viniendo de Mini Mosca a Peso Super Mosca. Ganarle a Rubinsay. Cerró, pues, con Giga y ya ahorita de nueva cuenta ya se va para los Moscas. Creo que esa fue una buena sorpresa. La siguiente. La victoria de Bivol sobre Canelo. Y la victoria de Bivol sobre el zurdo Ramírez. Sobre Canelo por lo que representa. Y sobre el zurdo Ramírez, por la diferencia de estaturas, quizá del peso se veía un poco... Yo veía más muy grande el zurdo Ramírez. Pero yo lo vi muy rápido siempre. Pero la sorpresa, 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 sí. O no sorpresa, la verdad. No creo que sea sorpresa. Pero para mí, el boxeador de este año sería Naoya y no, güey. Sí. Ese boxeador es un monstruo. Es un verdadero monstruo ese amigo. Y yo creo que... Así como barrió los gallos, va sobre los supergallos. Yo pondría como sorpresa la de Bivol. Ajá. Como revelación también a Bivol. Mucha gente no lo conocía antes de Canelo. Es que ese es el detalle, pues es el problema. Mucha gente no lo ubicaba. Todo el mundo decía que otro bulto más, que no se va a vender otro boxeador. Pero Bivol no vino a hacer nada de eso. Él vino a hacer su chambre, que es pelear, y pues le ganó bien. Y no hizo nada del otro mundo, campeón. La verdad. No siento que se esforzó tanto, dices. Ni con Canelo ni con el zurdo. De hecho, de hecho. De hecho, a mí me gustó más el desempeño que tuvo con zurdo Ramírez. Lo vi más rápido, más soltado. Yo pienso que Bivol es la sorpresa. No que haya perdido el Canelo. Un día tenía que perder el Canelo. Bueno, ya lo había perdido con Floyd Mayweather, ¿no? Pero esa era una pelea, una derrota anunciada. Así es. Al final de cuentas y lo llevó a la escuela Mayweather. Pero yo pienso que fue más la sorpresa de cómo se desempeñó Bivol con Canelo y con el zurdo Ramírez, a que nomás haya ganado, ¿no? Te voy a ser honesto. Sí. Yo tampoco conocía a Bivol. Lo conocía de... De Adiós. De Adiós. De Boca. Ajá, de Ablada. Pero no lo conocía como boxeador peleando en activo. Y sí me sorprendió. No se me dio su boxeo. Lo del Jesse Rodríguez a mí se me hace más que una sorpresa. Se me hizo una buena estrategia de Robert García. ¿Sabes? Porque yo creo que el Robert García le apostó a sacarse el premio gordo cuando agarraron la pelea con Cuadras. ¡Qué ojo, gente! A lo mejor ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo. Pero acá, ya que tengo el Pedrito, el que originalmente iba a ser el rival de Cuadras, ibas a ser tú, Pedro. Solamente me enviaron un mensaje. Yo no sabía qué onda. No estaba listo. Es la importancia de estar listo. No estaba en peso tampoco. Pero pues, por algo no salió igual. No pasó a más de que cómo te encuentras ahorita. No dije nada y ya, de ahí. Y hubiera sido un peleón. Con Cuadras. La verdad que sí. Bueno, pero retomando la del Jesse, yo pienso que fue una buena estrategia, una buena apuesta que les resultó. Ajá. Y yo creo que la agarraron también por el tema de que Cuadras estaba preparado para otro boxeador. Para su visada. Está, exacto. Y sí, no podemos llamarlo suerte porque ahí en el boxeo no es suerte, pero... Estratégicamente, ¿no? Estrategia, sí. ¿Por qué? Porque Jesse Rodríguez no se mató para dar un peso en el que no pelea. Sí. Tengo entendido yo que él iba a pelear en esa función. En las peleas preliminares, a 10 rounds, creo. Ajá. Prácticamente estaba listo para esa pelea. Era solamente la diferencia de 2, 3 kilos que iba a subir. Y pues se le dieron las cosas a Robert García y el más beneficiado fue el Jesse Rodríguez para ganar el campeonato. Sí, y ya subsecuentemente lo que vino con el Rumbixay. Yo pienso que también fue una serie de cosas que se juntaron. Las importantes fue que Rumbixay también viene cansado, ¿no? Porque ha dado peleas, ha dado guerras. Muy dura. Lento se veía también. Lento. La juventud del Jesse Rodríguez, ¿no? Campeón, ¿no? Trae la motivación, el morro. No sé cuánto le habían pagado, pero seguramente fue una buena bolsa, ¿no? Fueron todas las circunstancias, era como dar un justo para que él hiciera lo que hizo este 2022. Exacto. Ya veremos cómo le van en 2023, porque ya va a los pesos moscas. Y justo llegó Giga, un peleador con unas características más parejas, en cuanto a edad, a juventud, a que trae la garra y todo. Pues ya ahí le hizo ver un poco de defectos al morro. Tú crees que a lo mejor por eso también se regresó a la 112, porque fíjate, si eso le sacó un poco lo verde el Giga al Jesse Rodríguez de la división. Después del Giga, evidentemente tendría que venir ya los top, ¿no? Los Gallo, los Ioka, quizás hasta el Puma, Martínez, ¿no? Yo creo que sí tuvieron que ponerlo en tela de juicio, eso, para pensar, ¿sabes qué mejor vamos a peso moscas? Vamos a regresar, ¿no? Robert García es muy buen entrenador, pero es muy buena estratega, yo creo. Y tiene la oportunidad, porque el título de peso moscas está vacante. Creo que Nakatani, el que peleó con Chihuahua, era el campeón. De hecho, va a pelear por un título de la OMB, si no me equivoco, va a pelear por un título de la OMB. Pero yo creo que el Jesse Rodríguez tiene oportunidad, me voy a adelantar un poquito, yo pienso que le puede ganar y puede destronar al Rey Martínez. Y de ahí poder unificar, creo que podría, por ahí va la estrategia del Robert García, yo creo que quiere unificar la 112 con el Jesse Rodríguez. Le deseamos lo mejor. Yo creo que tiene con qué, ¿no? Así es. Lo de Naoya Inoue, yo creo que es un peleador que ha venido demostrándolo desde toda su carrera. Es bien raro para la gente que nos está viendo. Muchas veces los boxeadores japoneses no necesitan contar con tantas peleas para llegar a un título mundial. Hay veces que con dos, cinco, seis peleas pueden hacer un título mundial. Sí, bueno, oye, a la quinta, sexta, peleas es... Oye, yo creo que lo de Inoue es una consecuencia de cómo viene a hacer un buen trabajo, ¿no? Y es un tipo que tiene estatura para no solo ahorita, ya lo quiso en la 118, yo creo que la 122 va a hacer algo importante. Y yo creo que la estatura y las condiciones físicas le pueden dar hasta para ir por otras dos divisiones, ¿no? Sí, todo, todo le da, está fuerte, está fuerte ese chavo. Y en el peso gallo, ¿quién le dio pelea a Nonito Donaire? El Nonito, el Nonito es el único tipo y, ay, Nonito, estamos hablando. Fue el único, fue el único. Oye, Nonito quiere hacer algo en 115 libras, por ahí te lo topas, yo creo. Por ahí, escuché ahí que también... Oye, estuvo en la convención, ¿no? Sí, ahí estuvo. Clarita, fue un tipo muy agradable, ¿no? Le gusta ahí el baile. Sí, le gusta el torneo. Parecía mexicano el... El Nonito. Pues él se llevó a la fiesta casi, casi. Oye. Y además nosotros lo veíamos. Pues como todo en el boxeo también hay que decir lo malo, ¿no? Porque tú cómo llamarías a lo que está haciendo Munguía. Ya van dos eliminatorias directas que le hace el feo. Pues ya no es un... Ya no está el chavo el Munguía, la neta. No sé si sea él. Yo digo que él le encantaba pelear con el que sea, como todos, ¿no? Pero sí es... Yo creo que lo que lo están cuidando ahí detrás fue los promotores. Pero ya es demasiado, ¿no? Porque, por ejemplo, el Bronco, el Carlos Adamés es un tipo peligroso. Ya lo demostró en la pasada pelea que hizo con un discípulo del Cochulito Montiel. Con Juanito Montiel. Y es un buen peleador Juan Montiel, es peligroso. Y Carlos Adamés se mostró, pero bien cabrón. Fue con Carlos Adamés y con el kazajo, con Alicanuli. Ah, ok. Con Yannivek. Pero ¿sabes por qué, Cham? Los dos son tipos peligrosos. Y a Munguía, la neta, no le dan los recursos para pelearle a esos güeyes. Pues sí, sería muy estratégico, muy estratégico. Dímelo tú, campeón, ¿has visto tus peleas de Jaime Munguía? Muy poco, amigo, sí. La neta, no ha peleado con nadie el Jaime Munguía. Ese es el punto, pues. La única pelea que yo le vi a Jaime Munguía fue contra Saddam Ali. Y fue donde se puso campeón. Fue donde se conoó campeón. Fue donde se conoó campeón del mundo. Y ella no he visto nada de él. Y de ahí para acá, a lo mejor nombres reconocidos, Gabriel peleó contra Gabriel Rosado, contra el King Rosado. Este tipo que salió en las películas de Creed. ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. Pues le hizo buena pelea, ganó bien el Munguía, la verdad. Pero pues también Rosado es un tipo que ya tiene un chingo de lona. Es argentino. No, es boricua. Boricua. Es de ascendencia boricua, pero él sí es americano. Pero sus papás son puertorriqueños. Y tú hablas con él y habla como puertorriqueño, ¿eh? Pues, la situación esa de... Está habiendo mucho y ya se ven muy obvios. Pues, la neta, hay que brincarle al toro y que sea lo que Dios quiera también. O sea, ya me cuidaron. Ya, ya ahora sí. Se supone que desde que tú inicias tu carrera ya pasaste todos los filtros. Ya llega el punto, y más en el que está él, de que ya que empiece lo bueno, ¿no? Se supone que están buscando la corona del mundo. Y yo creo que el día que le pongan a un top campeón, la neta, lo van a hacer mierda al Munguía. Lo van a... Va a salir el cobre, pues. Sí. Pues es que va a pasar literal lo que pasó con el zurdo Ramírez. Y hasta peor, ¿eh, no? Porque el zurdo, al menos el zurdo, se mantenía y peleaba con uno que otro güey ahí, más o menos, ¿no? Pero, según acaba de poner en sus cuentas, que empezando el 2023, le prometió a la gente, ¿eh? Que va a ir o por una pelea de título mundial o con un peleador de nombre. A ver si no sale con lo mismo, porque eso dijo la vez pasada y quién sabe de dónde sacaron al argentino este. Sí. Que le duró pura madre. Bueno, yo creo, y te lo digo honestamente, para mí Jaime Munguía es la mayor mentira que hasta la fecha existe en el boxeo. Y yo, como te digo, como yo no he seguido mucho la carrera de ellos, pero ya en estas últimas veces ya he escuchado mucho ese comentario que estás haciendo tú. De Jaime Munguía. Ah. Pero yo dije, le ganó Saddam Ali, tuvo otras peleas, me defendió, pero ahorita ya no, ya eso de Saddam Ali ya tiene como 4 o 5 años. Fue en 2018, creo. Y justo, y justo fue el Ali que le ganó a Cotto. ¿Te acuerdas que él le ganó a Cotto ese título? Sí, ese chavo. Y justo después de esa pelea se la pusieron al Munguía. Que de hecho, ¿te acuerdas que en esas vísperas se mencionaba mucho y ya estaba casi cerrada la pelea con Triple G? Sí. Que fue contra Jaime Munguía. Sí, sí, sí. Que, o sea, no quisieron meter a Munguía contra Triple G. Porque muy joven y muy chavo. Pero le dieron la oportunidad contra Saddam Ali y ganó. Y ganó. Sorprendió. Como sorprendió también al Saddam Ali a Cotto, ¿no? Así es. Porque también eso fue sorprendente. Así es. Pero es cierto, fue en esas épocas porque yo peleé contra Chocolatito en una función de Triple G ahí en el Stop Cup Center que ya no se llama así, ya no sé ni cómo se llama. Se llama... Tiene un nombre bien raro, pero sigue siendo de boxeo. Yo iba a pelear contra Chocolatito en esa función y querían meter a Munguía ahí contra Golovkin. No se hizo y le dieron la oportunidad meses después contra Saddam Ali y se corrió una campeón del mundo. De ahí yo creo que le perdí la pista, la neta. Ya no más, igual de mencionadas, de mentadas, que peleó Munguía, que ganó por knockout y esto y el otro. Yo creo que sí es la mayor mentira, Cacham. No lo dices tú, pero yo lo digo porque yo sí he seguido su carrera. Y no lo dicen en medios de comunicación, la neta. No sé por qué. Pero Munguía, el día que le pongan un top, y ya lo dijo Nacho Beristain, mejor que le sigan sacando dinero a Munguía poniéndolo con peleadores de medio pelo. Ya que le pongan uno, bueno, le van a pegar una madriza. Es que eso es lo malo viejo, eso es lo malo. No le deseamos el mal a nadie, pero a eso lo están llevando. Su promotor es este Beltrán, ¿no? El de Sanfer. Sí. Pues ahí a ellos. Ahí a ellos. ¿Qué le pasó al zurdo Ramírez? Estaba chingue y chingue y chingue con la pelea. Se la dan, le dijeron, toma güey, es tuya. Y vayas esas chingaderas. ¿Qué pasó con el zurdo Ramírez? Pues, yo creo que muchas desatenciones de su parte, pues. No te puedes atender de los entrenamientos, ni... ¿Se sentía ya campeón? ¿Se sentía ya...? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y yo pensé, la neta, yo pensé que iba a ganar el zurdo Ramírez contra Vibol. Sí, vi a Vibol ganarle a Canelo bien. Bien. Y dije, pero le ganó entre comillas bien porque... Pues, sí, sí dio batalla a Canelo, pues. Y yo dije, pues, el zurdo está grande. Se ve más alto que Vibol. Canelo, pues, está chiquito. Dije, por algo, también se le ganó, le ganó bien. Dije, no, yo creo que el zurdo le va a dar en la madre. Es que era una pelea pareja, en papel, pues, es hasta más grandote el zurdo. Pero ahí te va. Yo también, igual que como Jaime Munguía, yo tenía mucho que no veía a pelear al zurdo desde que ganó la corona de campeón del mundo. Yo no lo había visto pelear. Igual escuchaba que ganaba, que defendía, que había subido de categoría, que iba a por otro título. Hasta ahí. Pero yo no lo había visto pelear. Y uno me decía, no, va a ganar Vibol. El zurdo está muy lento. Dijo, no, el zurdo es bien rápido. Dije, el zurdo lo va a caer con velocidad. Eso es lo que yo tenía en mente. Cuando vi la pelea, no salió nada de relucir, nada de eso. No. Se vio muy mal el hombre. Se vio mal, sí se vio mal. Y la neta, yo pienso que la desatención, yo pienso que el güey ya se sentía ganador, la neta. Es que no puede desatender. Minimizó mucho a Vibol. Ajá. Sí se sentía campeón. Yo creo que sí se sentía, por lo que demostraba. Y por lo que decía la gente, ¿no? Hasta los mismos comentaristas, o sea, todos en un plano que tú decían, es que el zurdo Ramírez es el rival natural de Vibol, ¿no? Porque es el del peso, lo va a agarrar así, y pues todos estaban por hecho que le iba a dar una... Así zurdo y así Vibol, pues dicen, ah, Dios. No sé cómo estaban las apuestas, la neta, no sé, no puse atención esa vez. Pero sí me sorprendió mucho, mucho Vibol su boxeo. La rapidez con la que se movía, con la que entraba y salía y golpeaba. No sé qué creo. Dije, ¿qué está pasando? Pues zurdo, ¿qué onda? ¿Crees que el zurdo regrese a los planos? Ojalá que sí, por su bien. Y para que se saque esa espina. ¿Sabes qué? Yo pienso una cosa. Yo pienso que el zurdo Ramírez va a regresar, pero no va a retomar el nivel que tenía antes de esta pelea con Vibol. Que era un nivel medio, ¿eh? Tampoco era un nivel alto. Y hay que replantearse. Hay que ser honestos. Hay que replantearse todo eso, ¿no? Hay que replantearse todas las cosas. Digo, yo... Las tres derrotas que he tenido, la primera que tuve, pues me agarraron con tres semanas de anticipación. Salió dividida. Yo siento que ganó ampliamente Casimero. La segunda yo siento que sí me robó en Japón. Y la tercera hice un esfuerzo infrahumano para dar el peso. Pero ninguna quedé mal de decir... Bueno, en peleas que he ganado me he visto más mal que cuando perdí. La última que peleé contra Ken Shiro... La verdad es que quedé satisfecho porque no quedó en mí. Yo entregué todo. Pero, pues, no pude ganarle, pues. No pude ganarle. Y la pelea salió muy competitiva. Así hay que pensar eso, pues. Hay que replantearse. O sea, sacaste los... De lo malo sacaste lo bueno, ¿no? Lo que te servía. Y de ahí yo le brinco a los super moscas. Entonces, zurdo tiene que replantearse... ¿Qué está haciendo mal? Si no le salió esta pelea, ¿por qué? ¿Qué hiciste? Cuando yo perdí... Las veces que yo perdí era cuando más estaba inseguro de mí mismo. Por una preparación, por no dar el peso... Por batallar con algo. Por lo más por cumplir. Y fueron las tres veces por las que he perdido. Zurdo debe replantearse y decir... ¿Por qué perdí? Si perdí por esto... Hay que hacer las cosas de otra manera. Mira, yo creo que el zurdo primero tiene que arreglar cosas en su vida personal, ¿no? Porque se ha hablado muchas cosas últimamente de temas extra... Extra campamento, extra que no voy a poner en la mesa, ¿no? Porque no son de mi incumbencia, ¿no? No, y Marco Barrera lo mencionó ahí en... Sí, lo mencionó Marco Barrera. Pero al final del día son cosas de él, ¿no? Así es. Son cosas que... Son cosas privadas. Privadas, ¿no? Que respetamos. Pero si desde eso estás mal, campeón. Creo que regresar con esos problemas va a ser contradictorio. Creo que el zurdo debe de replantearse mucho. Primero, sus cosas personales. Así es. Y ya después que las tenga arregladas, pensar en lo profesional, ¿no? Si quiere volver a boxear o si quiere volver a regresar con una pelea grande. Porque es más atletico, le deseo lo mejor. Neta. Ojalá. So, Moloni, I'm gonna kick your ass. I'm gonna win you in 2023. Pedro Guevara is the next number one challenger in the world. Muchísimas gracias, Pedrito. Gracias, Dica. Gracias por ser el padrino de este primer episodio del BoxCast. Así lo bauticé, como el BoxCast. Excelente. Felicidades. Y pues vamos a tener más invitados próximamente. Platicando de cosas que pasan fuera del boxeo, dentro del boxeo. Pero al final que no son cosas que... Pues son cosas que no vas a escuchar en otro programa. Porque los que dictaminan quién es el mejor o una buena pelea. Y que quién debió ganar y quién no. Pues son los profesionales, ¿no? Los de la pluma gorda. Los periodistas. Los que salen en televisión. Muchísimas gracias.